El 22 de octubre, el coordinador musical regional de la Fundación Nacional Batuta visitó el centro de formación del municipio. Él destaca el nivel que tienen los niños que hacen parte del proceso. Me encuentro en esta ocasión acompañando al maestro Diego Cardona, a Darío y a todos ustedes, a todos los niños que están aquí que me están acompañando alrededor, conociendo el trabajo musical que están haciendo aquí en Granada y realmente ha sido maravilloso compartir con cada uno de estos niños porque no imaginaba que tuvieran un nivel musical tan alto. Vengo de visitar todos los centros musicales de Bogotá y de Antioquia y a mi parecer es uno de los mejores centros musicales en el nivel musical de cada uno de estos niños. Debido al buen nivel que se ha logrado en Granada, se espera que algunos niños hagan parte de un concierto a nivel nacional, donde participarán los niños más destacados en el programa. Y espero que podamos contar con algunos de ellos en un gran concierto que vamos a realizar en Bogotá antes de que culmine el año y pues muy contento de estar aquí y compartir con cada uno de ustedes. La hospitalidad de la gente en Granada ha sido maravillosa y estoy muy agradecido de verdad con la región y con el municipio de Granada por tan amigable recibimiento. Estarán presentes niños de todos los centros de Colombia y especialmente de Granada también ahora representación que para nosotros es muy importante poder tener presencia en este gran evento que se va a hacer en Bogotá próximamente. El 22 de noviembre será el concierto de cierre de trabajo realizado durante este año en el municipio. Invitamos a los granadinos para que participen y observen el avance de los niños y jóvenes participantes. Donde queremos mostrar el aprendizaje de los niños durante el año 2014, donde van a estar todas las agrupaciones de la parte urbana y la zona rural donde tenemos los convenios para que invitamos desde ya a toda la comunidad granadina que nos acompañe el 22 de noviembre en Auditorio Eco Granada. El próximo 22 de noviembre en Auditorio Eco Granada a las 5 de la tarde. Y en el tercer piso es un evento muy bonito, muy especial donde van a estar los niños y jóvenes de este gran programa.